Esta es la agenda de eventos de la zona para esta semana. El día de hoy es ciencia en el quino. El doctor Alejandro Gil Villegas impartirá una charla sobre los anillos de Saturno. La cita es a las 7.50 de la noche en el Quino Room. Este jueves a las 8 de la noche en el Auditorio Mateo Herrera se presenta Tango Libre del Quinteto Violentangos. El costo del boleto es de 63 pesos. Ven a tomar café con Enrique Carvajal, conocido como Sebastián, en el vestíbulo del Museo de Arte e Historia de Guanajuato, en la Planta Alta. Este jueves a las 7.30 de la noche en Guanajuato Capital, en el Museo Primer Depósito de Arte Contemporáneo, se presenta Muerte en Flor, una obra del artista Alejandra Espinosa Andreu. En León, el sábado a las 12 horas, en el Auditorio Mateo Herrera, se transmitirá desde el MET de Nueva York la Ópera Tosca de Puccini. El costo es de 220 pesos y 187 pesos para maestros, estudiantes y afiliados al INAPAM. No te lo puedes perder. Este domingo, asiste con toda tu familia al taller de servicios educativos en el Forum Cultural Guanajuato y aprende cómo se realizan los increíbles cómics. Las cites a las 12 del día. La Orquesta Sinfónica Infantil Imagina se presenta este domingo a las 12 horas en el Teatro Bicentenario. La entrada será libre y los boletos se entregarán solamente en la taquilla del Teatro del Bicentenario a partir del jueves 7 de noviembre. El miércoles, en homenaje al artista Olga Costa, se presenta su obra Micromundos, una colección de diversas pinturas y dibujos. La cita es en el Museo Olga Costa de Guanajuato Capital. El miércoles, en el Teatro Santa Ana, en San Miguel de Allende, se presenta ciclo de cine, una tarde con el jazz a la una y media de la tarde. La entrada es gratuita. El miércoles, a las 7 de la noche, Ingrid Baugén Quinteto rinde un tributo a las divas del jazz en el Teatro Ángela Peralta de San Miguel de Allende. Los precios van desde $70 hasta $200. Vanessa Moreno, Zona Franca.